Rías de las llagas aquel que nunca tuvo herida, dijo Romeo bajo el balcón de Julieta, inconsciente que esa misma herida sería la que llevara a ambos hacia la hemorragia de la efemeridad de la tragedia. Esta obra, pese a ser uno de los granos más relucientes entre la montaña de clásicos que abordan el suicidio adolescente, logra, al igual que su mejor hermano Hamlet, plasmar este tema tan tabú y hacer el primer gesto para intentar solucionarlo, exponerlo. Asimismo, no hace falta ir hasta Inglaterra para saber del suicidio de parte del bardo de Amón, sino que cien años más atrás, en la península, hubo un escritor español que, mediante la obra de la trágica homedia de Calixto, Melivea y la puta vieja Celestina, supo transmitirnos estos problemas sociales, así como otros tantos. Temas de una naturaleza humanista son encarnados en todos los personajes de la obra, pero todos giran en torno a dos figuras, Calixto y Melivea. Obvimos a Calixto por su cómica e indeseable muerte y, demos voz a su amor platónico. Melivea, ideal femenino de finales del siglo XV, que acaba encontrando una salida a todo aquello que la sociedad le había enseñado. Hoy en día, pese a que hayan pasado más de 500 años, este problema no ha cambiado en absoluto, mas este tiempo simbólico no significa nada para la evolución cognitiva. Este personaje, ya en su tiempo, supo clasmar gracias a la mano de Fernando de Rojas que, en la adolescencia, los humanos están a merced de la manipulación. La carencia de inteligencia emocional, abusos o la sobreprotección son uno de los factores que envuelven al sujeto en una burbuja que acaba explotando cuando toca uno de los clavos de la sociedad. Melivea, al igual que la fila de Hamlet, tenía una relación impermeable en su círculo familiar, el cual hermetizaba a su mundo, víctimas del devenir de las olas, siendo ambas una pluma en la marea de las palabras de la sociedad, la coacción de la celestina. La regresión que crea el individuo para obedecerse de lo inaceptable, según este, acaba por sacar las pulsiones y experiencias traumáticas que afirman al individuo. Muchos acaban curándose gracias a la voluntad personal y a la ayuda de los profesionales y familiares, especialmente. Pero otros cobardes acaban encontrando la libertad en las cadenas de la muerte. Afortunadamente, gracias a quienes están logrando dirigir un país tan bien, la educación, así como la sanidad, va tan en alza que parejos al voy ayer uno están, consiguiendo, por ende que nos convirtamos en una sociedad con individuos muy preparados para prevenir las enfermedades y con más facilidades para luchar contra éstas en el caso que lleguen. Sin embargo, es más complejo curar una mente que un hueso, más este último depende de una inmovilización y el otro de un lubricante. Por ello, y como es propio del gobierno, la balanza pesa más en lo referente a lo recto y lo liviano que a la búsqueda de la libertad y el movimiento. ¿Pero no ves que les estás pidiendo algo que no van a hacer nunca? Invertir más en esto supone admitir que su modelo no funciona, que tenemos a miles de adolescentes heridos. ¿Crees que van a hablar de algo siempre en la recuperación? Si apenas sucede. Y además se contagia. No son más que unos cuantos quinceañeros cabreados. Que se hayan comido la crisis en primera persona no tiene nada que ver. Que su realidad sea invisible tampoco. Solo son cuatro raros, cuatro pirados que han querido saltar de una ventana. Nada más. Sí, cierto. Pues el poder de la belleza transformará la honestidad de lo que es en una alcahueta, antes que la fuerza de la honestidad pueda transformar a la belleza a semejanza suya. Esto era en otro tiempo una paradoja, pero ahora los tiempos lo han probado. Una vez te amé. Ciertamente, señor. Así me lo hiciste creer. No debiste creerme, pues la virtud no puede contagiar nuestra vieja cepa sin que nos quede algún regusto. No te amé. ¿Tanto más me dejé engañar? Métete a un convento. ¿Por qué querrías ser procreadora de pecadores? Yo mismo soy bastante honesto y, sin embargo, podría acusarme de cosas tales que más valdría que mi madre no me hubiera parido. Soy muy orgulloso, vengativo, ambicioso, con más delitos a mi cuenta que pensamientos en ponerlos, imaginación para darles forma o tiempo para llevarlos a efecto. ¿Qué tienen que hacer sujetos como yo, arrastrándose entre el cielo y la tierra? Somos todos astutos bribones. No creas a ninguno de nosotros. Vete a un convento, anda. ¿Dónde está tu padre? Padre mío, no intentes subir porque estorbarás lo que quiero decirte y hacer. Ha llegado el fin de tu única hija. Ha llegado la hora de mi descanso y de tu sufrimiento, la hora de mi alivio y de tu soledad. No necesitas, padre honrado, instrumentos musicales para aplacar mi dolor, sino campanas para sepultar mi cuerpo. Oye la causa desesperada de mi forzosa y alegre partida. No me interrumpas con lloros ni palabras. No me preguntes nada. No me des consejos, porque los oídos no oyen nada cuando el corazón está embargado de dolor. Escucha lo que voy a decirte, padre mío, y sabrás disculpar mi delito. Ya ves y oyes el triste sentimiento que hace la ciudad. El clamor de las campanas, el alarido de las gentes, el aullido de los canes, el estruendo de las armas. De todo esto fui yo la causa. Yo cubrí de luto a muchos caballeros. Yo dejé a muchos sirvientes desamparados sin su señor. Yo quité muchas limosnas a los pobres. Yo fui la ocasión de que los muertos recibiesen al hombre más agraciado que haya nacido nunca. Yo arrebaté a los vivos al más ingenioso garán, al de más garbo en el vestir, en el hablar, en los andares, en cortesías. Yo fui causa de que la tierra goce antes de tiempo del más noble cuerpo y más fresca juventud que el mundo ha dado en nuestra época. Padre mío, como sé que estás espantado por el relato de este impensable delito mío, te aclararé los hechos. Hace unos días que un caballero penaba de amor por mí. Sí, se llamaba Calisto. Tú lo conociste bien y conociste a su familia, virtuosa y de claro linaje. Era tanta su pena de amor por mí y le costaba tanto hablarme que le confesó su pasión a una astuta mujer llamada Celestina. La cual vino a mí de su parte y me sonsacó mi secreto amor por él. Él empleó su arte para concertar el encuentro y yo, vencida del amor por Calisto, le di entrada a casa. Salvó el muro de tu huerto con una escalera, quebrantó mi propósito, perdí la virginidad. El delictoso amor prohibido, gozamos casi un mes. Vino esta noche pasada como de costumbre, pero como la fortuna es voluble. La noche era oscura, el muro era alto, las escaleras delgadas, sus criados inexpertos. Al oír un ruido huyó con precipitación. Puso el pie en el vacío y se cayó. Sus más escondidos sesos quedaron esparcidos por piedras y paredes. Cortaron las hadas el hilo de su vida. Cortaron mi esperanza, cortaron mi goz y compañía. Murió sin confesión. Padre, ¿no sería gran crueldad que él muriese despeñado y yo viviese apenada? Su muerte invita a la mía. Mi amor y señor Calisto, esperadme, ya voy. Mi querido y muy amado padre, a ti te ruego que nuestros funerales sean a la vez y nuestras sepulturas estén juntas. Decidle a mi querida madre la triste razón por la que muero. Gran placer tengo de que no esté aquí presente. En la vejez, padre, se pasan muchas tristezas. Dios quede contigo y con ella. A él le ofrezco mi alma. Padre, mantén en lugar seguro este cuerpo que haya baja. Dude, pues a mí me despeñada. Logo a mí me despeñada. Te ll